... ... ...buscando el realce pues es la primera vez que el tren tambor... ...viene en sábado santo... ...antes era siempre viernes santo... ...y es porque vemos una tarde noche completísima de actos... ...para que el turista se lleve una idea de lo que es la Puebla... ...y los poblanos completa. Para mí la verdad es que ha sido muy emocionante... ...volver otra vez a ver la estación llena de gente... ...con los tambores, con las personas que venían... ...y ese tren que durante unos cuantos años justamente... ...hasta que empezó las obras de nave que tuvimos que cortar... ...porque se quedó con las vías muertas... ...y no había forma ya de venir. Este es un tambor emocionante, ha sido una emoción... ...bueno, bestial, la verdad que empezamos a repetir el año que viene. ...con 230 o más personas, ¿quién es? Y debemos en aumento. Hemos descubierto que era el último cese de la ruta del tambor y el bombo... ...se hacían las 10 y es de los más antiguos y no el que más... ...y está tomando pues una repercusión muy grande... ...porque lo notamos en la gente que llena la plaza... ...y gente que viene de otros pueblos del Bajo Aragón... ...de propio a acompañarnos. El tema empezó en este despacho, subió el alguacil y me dice... ...Juana, porque antiguamente se iban formando ahí... ...y entonces lo hacían con los palillos así hirvidos... ...la gente no era nada oficial... ...pero ya estaban en la plaza intentando cerrar... ...se aguantaba hasta las 10. ...entonces aquel día, pues sí, cogí la vara de mando, bajé abajo... ...la verdad es que muy nerviosa, fui muy valiente, me lancé y... ...de maravilla, o sea, levanté la vara, hice un gesto... ...y a continuación, todo el mundo en silencio. La gente está deseando llegar a los momentos y desbordar... ...perder cualquier tipo de orden... ...con lo que bueno, a la gente hay que darle un poco lo que... ...lo que pide y es el último minuto de agonía... ...de mezclar toque... ...y de momento pues, ya te digo, es un momento precioso. Nada, no me pasa nada, mucha emoción... ...mucho tiempo y... ...muchas emociones. Ya se acaba esto, hay que esperar hasta el año que viene y demás, pero bien. Esto es una sensación indescriptible, o sea, esto hay que venir y vivirlo... ...que es lo mejor. Pues muy bien, es una emoción muy grande... ...y sobre todo es el compartir con toda la gente que está tocando al mismo momento... ...entonces como un subidón todo conjunto, ¿no? Muy bonito y muy emocionante. Pues impresionado, sorprendido y la verdad es que muy agradecido porque esto llega al alma... ...lo del cierre de la pola es que llega al alma, no a mí, a toda la gente que estamos aquí... ...yo creo que incluso a los medios de comunicación con vosotros... ...porque esto transmite pues una sensación que solo se vive en este segundo, cuando acaba el toque... ...que es pues un poco volver a esperar que empiece la semana santa del año que viene. Ya se me han pasado los nervios, pero bueno, al principio muy nerviosa... ...porque siempre todos los años la emoción que tiene y nada, muy bien... ...pero ya se me están pasando un poco los nervios, pero genial. Impresionante. Sí, para mí el cese es lo mejor de lo mejor de la Semana Santa... ...te juntas con los amigos, todo el mundo en familia... ...y la verdad es que se te ponen los pelos como escarpias. Para mí lo que más me emociona es el cese, por ejemplo, ¿no? La reunión de toda la gente, cada uno lo toma en plan religioso, tradición... ...pero yo creo que eso de todo es tradición. La adrenalina, desbordando por todos los poros de la piel, es una pasada... ...esto es para vivirlo en directo. ¡Gracias!